¿Qué tal mis amigos? Aquí otro video de este precioso potro de dos años y medio de edad Ya he iniciado en la rienda trabajando con Muril Quebrado Hoy día 9 de febrero de 2022 estamos grabando este video Y pues aquí está disponible Rancho Buma Para mayor información a favor de contactarnos al 33 14 30 28 37 o 33 17 62 53 78 También pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook Rancho Buma Venta de Caballos Instagram Rancho Buma o nuestro canal de YouTube Rancho Buma Saludos pues para todos ustedes